Yo no sé si tú me quieres, pero a mí me va y me viene Porque yo te quiero para mí solita No quiero sonar intensa, pero dime si me piensas Porque yo te quiero para mí solita Miento si digo que no siento coquillita Cuando me mira, el mundo gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Dale suave, que me duele, cada vez que la boca me muerde Dame besos de más, bésame como si el mundo se fuera a caer Dale duro, que me gusta, dale sin miedo, que a mí no me asusta Dale duro y suave, que nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar Dame besitos de más, bésame como si el mundo se fuera a caer Baby, tú eres medio indecisa, tengo talento pero con prisa Suave, cuando vaya a terminar me avisa Entre el humo, el alcohol y la risa Más yo tengo el poder, pa' ver como tu cuerpo se te eriza Tu hermilla marcante una huella Es que por ti, baby, el pasto se sella Tú y yo solo y un par de botellas Yo no voy a amarte pero tú eres mi, yo soy tu estrella Con la copia entera Philly Plain Tú eres mi Victoria Sigrid y yo tu modelo de Calvin Klein Yo nunca me bajo yo en el plane Pero no te preocupes que cuando terminemos vamos a hacerlo again Siento si digo que no siento coquillita Cuando me mira, lindo gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Dale suave que me duele, cada vez que la boca me muerde Dame besos de más, bésame como si el mundo se fuera a caer Dale duro que me gusta, dale sin miedo que a mí no me asusta Dale duro y suave que nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar Dame besitos de más Dame besitos de más Dame besitos de más Como si el mundo se fuera a caer Dame besitos de más Dame besitos de más Como si el mundo se fuera a caer Siento si digo que no siento coquillita Cuando me mira, mi mundo gira pa' atrás, pa' atrás Dale suave que me duele, cada vez que la boca me muerde Dame besos de más, bésame como si el mundo se fuera a caer Dale duro que me gusta, dale sin miedo que a mí no me asusta Dale duro y suave que nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar Dame besitos de más Dame besitos de más Con esta le cambiamos el juego Como si el mundo se fuera a caer Como si el mundo se fuera a caer Dale duro y suave que nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar